Música Bueno, 1 y 20 de la tarde, seguimos con este repaso informativo de la jornada, déjenme darles un pequeño apunte, tiene que ver con el deporte, pero tiene que ver también con la juventud, en este caso vamos a hablar de una niña, de Natalia Muñoz, que es un arcense que practica skate y bueno, su trayectoria la ha llevado a participar en el campeonato nacional, nada más y nada menos que de esta disciplina, la modalidad de street, no sé muy bien de qué va esto, pero la modalidad de street en la categoría femenina absoluta. Dicho campeonato se celebrará el 6 de marzo en Santander y será valedero para las olimpiadas. La han recibido tanto el delegado de Municipal de Deportes como veían en la foto, Diego Zambrano, como el alcalde, para poderla felicitar por ya lo que es un logro, que es participar en este mundial. Hay que recordar y recuerdan desde el gabinete de prensa del Ayuntamiento de Arco, es quien nos da a conocer la iniciativa, la situación de la joven, pues que Natalia tiene ya un nivel importante que le hace incluso contar con marcas de apoyo y patrocinio por sus actuaciones en el skate. O sea que, ¿a ser lúa, 303 zapatos y 360 ropa que yo no tengo ni idea de lo que son? Pero bueno, ya me hago mayor. Natalia Muñoz, desde aquí nuestra felicitación también a esta joven, como podía ser de otra forma. Bueno, dejamos esta cuestión de un lado y vuelvo con la pesadilla de todos los días al final. El COVID, pero no solo el COVID, sino las vacunas que se están convirtiendo también en una pesadilla, porque bueno, no sé, pesadilla, sobre todo en esta semana de ciclo de pesadilla, algunos me van a tirar de las orejas. Hay quien venga a tirarme de las orejas. Pero bueno, la realidad es que hay muy pocas vacunas todavía. Es que, bueno, se suponía que en marzo, bueno, en marzo vamos a hablar con el Atlético de Madrid para el Vicente Calderón, ojalá, para el Wanda Metropolitano, con el Camp Nou, el Bernabéu y el Bernabéu y al final nos hemos quedado en el futbolín de Paco para poner las vacunas. O sea, esta es la realidad. Esta semana 900.000 en toda España, pero recuerden eso, que en marzo iba a ser, vamos, se nos iba a quedar corto el país para las vacunas. De momento se nos queda largo. De momento no. De momento no han llegado las vacunas en número suficiente y eso nos hace que veamos luz, que veamos esperanza con los datos que tenemos. Y la verdad es que la vemos, la verdad es que la vemos, que eso es lo peor, que la vemos. Empezamos a ver luz y empezamos a ver esperanza porque ya un porcentaje elevado tienen la vacuna puesta. En concreto 1.287.000 dos personas tienen las dos dosis de la vacuna puesta a estas alturas. Esto no llega al tres por ciento. Por eso yo a veces soy tan negativo. No es criticar por criticar, es que no llega al tres por ciento. Y eso es un problema. Fíjense, ahora que estamos en la fase meseta, en la tercera ola, lo importante que sería que ahora tuviéramos un número importante de vacunados para cuando vaya a empezar la cuarta ola. Que empezará, o que empezará, no la vamos a evitar. Empezará porque el virus así, el virus está ahí y habrá una cuarta ola, lógicamente. Pero para que sea lo menos, que sea olita, pues la única solución parece que son las vacunas. Y de momento pues tenemos eso, tenemos 1.287.000 dos personas con dos dosis. Se han administrado 4.059.320, lo que quiere decir, bueno, pues que entre una cosa y otra pues tenemos casi 1.400.000 personas esperando una segunda dosis. Y tenemos pues 1.550.000 vacunas todavía pendientes de administrar. Es decir, en dos o tres semanas deberíamos más que duplicar este número y acercarnos pues a los 2.700.000 por ahí. Un 5 o un 6 por ciento. Pero bueno, esperemos que sea más, ¿vale? Y que esta semana próxima os pueda contar que el número de vacunas que recibimos es mucho mayor. De momento es lo que hay. Casi 5 millones, bueno, más de 5 millones y medio de vacunas que de momento son pocas. Esa es la situación de las vacunas. Y la situación de la pandemia a nivel global en España, que también me gusta contarla a diario, hoy tenemos una mala noticia, es que ya se supera el umbral de los 70 fallecidos reconocidos, podemos decir. 70.247 según el Ministerio de Sanidad, cuando seguimos teniendo o hemos tenido 3.136.321 personas que sufren o han sufrido el virus en este año que va de pandemia. Maldita pandemia. ¿Verdad? Esa es la situación. De hecho vamos a escuchar en breve a la ministra de Sanidad que nos podrá contar un poco más en detalle cómo está la situación. Pero antes de irme a Madrid, me gusta pasar por nuestro municipio, que es para eso estamos aquí. Así que voy a pasar por Bornos para que el alcalde también nos hable de la situación de la pandemia en la localidad, de la situación del COVID en este municipio. Ya saben, Bornos ha recuperado también su movilidad, el cierre perimetral lo recuperó ya, bueno, no está cerrada perimetralmente e incluso parece que ha evitado en esta tercera ola llegar a la tasa de mil, evitando por tanto el cierre de comercios no esenciales. Hugo Palomares va a valorar la situación de la localidad en estos momentos con respecto al COVID. Bueno, queremos hacer como hacemos habitualmente un balance semanal de la situación de la pandemia del COVID-19 en nuestro municipio. A día de hoy, jueves 4 de marzo, en nuestro municipio tenemos un total de 156, perdón, una tasa de 156 por 100.000 habitantes con 12 diagnosticados los últimos 7 días, lo cual es una tasa bastante buena, ya que nos permite ir bajando poco a poco en la incidencia de la pandemia en nuestro municipio. Como siempre comento, pues desearle a las personas que están diagnosticadas todo lo mejor, que se recuperen pronto y ofrecernos públicamente por si necesitan cualquier tipo de ayuda o necesitan cualquier cosa, estamos a su entera disposición. En otro orden de cosas, como todos sabemos, pues ayer se procedió a la vacunación de los mayores de 80 años en nuestro municipio, algo que nos alegramos enormemente y aplaudimos, ya que no entendíamos y así lo hemos criticado, que nuestros mayores tuvieran que ir a Villa Martín. Así que nos alegramos y aplaudimos el cambio de criterio de la Junta de Andalucía y, bueno, pues desde el ayuntamiento nos pusimos a su entera disposición. Ayer se estuvo organizando todo el circuito de tráfico para que los mayores pudieran ser vacunados y la verdad que se resultó todo bastante bien. Quiero agradecer la actitud de todos los vecinos de Bornos por el respeto que se tuvo en no circular por esa zona para dejarlo lo más despejado posible. Y, bueno, todo fue sin ningún tipo de incidencia y estamos esperando ya nuevas indicaciones. No sabemos, porque nos lo van comunicando con poco tiempo de antelación, pero no sabemos todavía si la semana que viene van a vacunar o no van a vacunar. Sí que es verdad que otro tipo de personal, como profesores y maestros de nuestras escuelas infantiles y de los centros educativos, sabemos que se están trasladando a Villa Martín y eso pues lo vemos coherente ya que hay que intentar avanzar lo máximo posible en la vacunación. Así que también en los próximos días se están vacunando y se van a vacunar maestros de los centros educativos, de las escuelas infantiles y esperemos que sigamos con este buen ritmo. Vemos cómo, una vez más, en la situación de la pandemia, lo público, lo común, la sanidad pública, pues es lo que nos está salvando y es por lo que tenemos que apostar y tenemos que fortalecer la sanidad pública y todas las cuestiones públicas que vemos que es lo que nos está salvando. Por último, quiero volver a recordar que aunque la tasa está bajando, recuerdo, es 156 sobre 100.000 habitantes, unas 12 personas aproximadamente diagnosticadas, vemos que la tasa está bajando, no podemos relajarnos, no podemos ahora venirnos abajo, tenemos que seguir haciendo ese esfuerzo, distancia social, uso de mascarilla, lavado de manos, porque vemos que el horizonte cada vez está más cerca, pero tenemos que aguantar, tenemos que dar el último empujón para que en los próximos meses podamos decir que esto se ha terminado. Así que darle las gracias nuevamente a todos los vecinos de Bornos y Coto de Bornos por lo ejemplar que están siendo y esperemos que juntos y con mucha fuerza terminemos de superar esta pandemia. Bueno, pues eso es lo que nos comentaba el alcalde de Bornos sobre la incidencia también en el municipio, un municipio que de esos casos que tiene, solo uno lo ha diagnosticado en esta última semana, por lo que, bueno, pues también se puede ver una mejoría importante la semana próxima, si todo sigue igual también en Bornos y también se verán datos bastante positivos, esperemos que sí, ¿verdad? Es que he estado, de alguna forma pase, a ver si dura mucho la bonanza de ahora, no quiero ser pesimista, entonces he dicho, cabra, una cuarta ola, hombre, tiene pinta. A ver si por lo menos la bonanza actual nos dura mucho tiempo, esperemos que sí. Bueno, en Madrid, precisamente la ministra Carolina Daria ha valorado la situación precisamente de la pandemia, la situación de cómo está todo esto a nivel estatal. Hemos ido en los pueblos, hemos hablado de los pueblos, vamos a ver la visión global, porque al final también es la que nos afecta la incidencia a nivel estatal, las medidas que se toman en el país, pero nosotros siempre priorizando, por supuesto, los pueblos que son los nuestros. Vamos a escuchar a la ministra. Bueno, pues como es habitual cada miércoles, una vez que ha finalizado el Consejo Interterritual del Sistema Nacional de Salud, comparezco ante ustedes para compartir los asuntos tratados en el mismo. Comienzo también, como es habitual, compartiendo la situación epidemiológica en el día de hoy. Como saben, que ya hemos subido la información a la web. Casos con fecha de diagnóstico en los 14 últimos días, asciende 75.042. Casos diagnosticados en el día de ayer, 6.137. Incidencia acumulada a 14 días por cada 100.000 habitantes se sitúa en 159 casos. Y en el caso de la incidencia acumulada a 7 días, en 65 casos. Los fallecidos en los últimos siete días, 722, y los notificados con fecha de ayer, 446. Nuestro pésame y su ladridad con las familias y los seres queridos de las personas que han fallecido. Las pruebas diagnósticas que se han celebrado en la semana del 21 de febrero al 27, ascienden a 802.195 pruebas diagnósticas. Y la positividad está en torno al 6,4%. Las personas hospitalizadas en UCI rondan el 26% de media. Camas hospitalarias, ocupación un 8,5%. Las altas, 1.326. Y los ingresos, 952. Algunas consideraciones, como viene siendo habitual, respecto a los datos que les acabo de comentar. Primero que entramos en una evolución de un lento descenso en la incidencia acumulada, tanto a 14 como a 7 días. Por tanto, seguimos en el camino adecuado, si bien se ha ralentizado el descenso, y empezamos a entrar en una zona cada vez más valle, digamos cada vez menos acentuada esa curva de descenso. Hay una situación favorable en esta bajada y en esta incidencia acumulada a 159 casos, por supuesto, pero hay una situación desigual entre las comunidades autónomas. Hay seis comunidades autónomas que tienen una incidencia acumulada por debajo de 100 casos. Hay 11 comunidades autónomas que tienen una incidencia acumulada por debajo de 150. Y todavía hay tres comunidades autónomas que tienen una incidencia acumulada por encima de 250. Por tanto, se siguen encontrando en situación de riesgo muy alto. En relación a las UCI, que me parece también un comentario necesario realizar en esta comparecencia, también hay un ritmo muy lento de descenso, muy lento. Digamos que hay tres comunidades autónomas que están por encima del 40%, un dato muy importante, un porcentaje de ocupación muy alto solo de UCI de COVID, y dos están también cercanas a ese 40%. Por tanto, la primera afirmación que quiero realizar tras estos datos es que no estamos en condiciones, con esta ocupación de UCI, en absorber una nueva ola. No estamos, porque todavía tenemos una ocupación muy alta de UCI. Si me dijeran cuál ha sido la palabra que más se ha reiterado en el día de hoy, en este consejo que hemos celebrado, ha sido la llamada la prudencia. Prudencia ha sido la palabra que más se ha reiterado por cada una de las personas que formamos parte de este consejo interterritorial, y es una llamada a la prudencia y a la responsabilidad. Desde el reconocimiento de que está siendo muy importante todo el conjunto de medidas y todo el esfuerzo y todo el comportamiento responsable de la inmensa mayoría de la ciudadanía para tener estos datos, pero también desde el convencimiento que todavía nos queda mucho camino que recorrer. Recuerden que hasta que no estemos por debajo de 50 casos de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en 14 días, no estaremos en una situación próxima a la normalidad que está por debajo de 25. Por tanto, nuestro objetivo, quiero decirlo bien, nuestro objetivo sigue siendo salvar vidas, no salvar semanas. Por tanto, una llamada, una semana más, a la prudencia, a la responsabilidad y al sentido común. En este sentido, quiero compartir que en el consejo de hoy hemos acordado, hemos compartido, que mañana la Comisión de Salud Pública, digamos, finalice o haga una propuesta en relación a actuaciones a llevar a cabo con relación a la Semana Santa y que la próxima semana en el Consejo Interterritorial podamos ratificar estas propuestas. Propuestas que también hay consenso que deben, digamos, vertebrarse en torno a dos grandes ejes. Uno, aquellas medidas que limiten la movilidad y otro, aquellas medidas que limiten o restringen los contactos sociales. Sabemos que son dos vectores que, digamos, permiten o posibilitan la propagación del virus. Por tanto, de ahí esa llamada a la prudencia y del convencimiento, o al menos un deseo que quiero expresar en el día de hoy, como lo he hecho en el Consejo Interterritorial. Ojalá la próxima semana seamos capaces de dar una respuesta de país, una respuesta homogénea, una respuesta conjunta de actuaciones a llevar a cabo de manera homogénea en todo el territorio español que nos permita seguir salvando vidas. También quiero compartir el tema de las variantes, un asunto que sigue preocupando y que siguen evolucionando en nuestro país. En relación a la variante sudafricana, digamos que hay siete casos positivos, algunos con transmisión secundaria. En relación a la variante brasileña, la conocida como P1, tenemos dos casos aislados. Y en la variante británica, pues, va colonizando, digamos que es ya la variante dominante y que en algunas comunidades tenemos ya un 60% de presencia y en otras comunidades no supera el 10%. En relación a esto, quiero comentarles que en el día de ayer aprobé una orden ministerial por la cual se establece una nueva cuarentena. Recuerden que hace dos semanas establecimos una cuarentena respecto a aquellos pasajeros que venían en vuelos procedentes tanto de Brasil como de Sudáfrica, puesto que en estos países es dominante las variantes tanto brasileña como sudafricana. Y en el día de ayer procedimos a través de esta orden ministerial a renovar, a prorrogar en este caso esta cuarentena con respecto a los viajeros procedentes de estos países, espero también en atención al impacto de mayor transmisibilidad de estas variantes. En relación al posible riesgo de reinfecciones y en relación a la preservación de la eficacia vacunal, ampliamos esta cuarentena a aquellos pasajeros que vengan de países tales como, aparte de Sudáfrica, de Botswana, de Unión de Comoras, de Zambia, de Ghana, de Kenia, de Mozambique y de Zimbabue. Y también de Tanzania. En relación a los países primeros que les cité, hemos seguido la verificación que hace OMS África y a partir de ahí que dice, el informe de OMS África, que en estos países la variante sudafricana es la variante dominante. Pero también lo hemos extendido en relación a la variante brasileña, en este caso también siguiendo el informe de OMS, de la Organización Mundial de la Salud, a Perú, aparte de Brasil, a Perú y a Colombia. Esta medida está pendiente de ratificación judicial, en este caso por la Audiencia Nacional. Recuerden que la anterior orden fue ratificada por la Audiencia Nacional y estamos a la espera de que la autoridad judicial se pronuncie respecto a esta nueva orden, que en el caso de ser ratificada, y esperamos que así sea, entrará en vigor a las cero horas del día 8 de marzo. En relación a la vacunación, quiero comentarles, en primer lugar, que las dosis entregadas ya en el día de hoy a las comunidades autónomas asciende a la cantidad de 5.583.955 dosis, que las dosis administradas son 4.059.320, y que personas con dos pautas ya asciende a la cantidad de 1.287.002 personas. En relación a la llegada de vacunas esta semana, que entiendo que es un tema de interés para todos ustedes, saben que el lunes entregamos Pfizer, llegó Pfizer y está entregada a las comunidades autónomas, en cantidad de 520.650 dosis, que también el lunes llegó a AstraZeneca, 367.000 dosis, y que estamos en condiciones de participarles, que en torno al domingo o lunes, AstraZeneca realizará una nueva entrega, en este caso de 538.900 dosis. Digamos que en total, en esta semana, ascenderá a un total de 1.426.550 dosis. Si se dan cuenta, cada vez más el ritmo de llegada de vacunas cada semana se está incrementando, y ese es, digamos, el timing que se va a ir produciendo en las próximas semanas de incremento de llegada. Y también, como recordarán, en el Consejo de Ministros de ayer aprobamos una nueva adquisición, en este caso de 17 millones de dosis, del nuevo contrato que ha suscrito el Colegio de Comisarios, con Moderna, para a partir del tercer y cuarto trimestre, 150 millones de dosis. En este caso, a España, nos corresponde 17 millones, que se van a distribuir, como ya comentó la ministra portavoz, en 5.6 millones de dosis, en el tercer trimestre, y en el cuarto trimestre, 11.3 millones de dosis. También quiero compartir lo que está viendo en pantalla. A partir de hoy vamos a ir añadiendo una nueva información a los datos que salen de lunes a viernes de la llegada de vacunas y de las dosis tanto entregadas como administradas y pautas. En este caso, iremos desglosando, con una periodicidad que ya le iremos anunciando, los distintos grupos de vacunación por comunidades autónomas. En esta ocasión, tienen ustedes a los grupos la cobertura de vacunación de personas institucionalizadas, personas residentes. Tienen que ese grupo uno, en relación a las personas institucionalizadas, por comunidades autónomas, tenemos un total de 388.432 personas institucionalizadas y el dato a destacar es que estamos, en cuanto a pautas completas, en un porcentaje muy elevado, 85%, primera pauta un 96%, y en este caso la diferencia se debe a algunas residencias que han tenido algún brote y, por tanto, han tenido que suspender hasta que el brote haya sucedido. Por mi parte, estar a disposición. Creo que la llegada de vacunas va a suponer, está suponiendo, digamos, un proceso continuo. Hay compañías, como ven, que semanalmente, periódicamente están llegando con una gran confiabilidad y, desde luego, la previsión, conforme a lo pactado en contrato y como ya les he comunicado, es que en este mes de marzo Pfizer entregue 2,7 millones de dosis y que a partir del segundo trimestre se va a producir un incremento muy importante en la llegada de vacunas, por lo cual estamos trabajando intensamente con las comunidades autónomas distintos planes operativos para que cuando llegue ese incremento de dosis estemos preparados para hacerlo frente. Por mi parte... Bueno, pues a ver si llegan esas vacunas, que es lo que vamos necesitando. Así que, si no, pues, tendremos que buscarnos la vida, ¿verdad? Bueno, esperemos que sí, esperemos que llegue. Pacientemente muchos estamos esperando, incluso los que no tenemos ni rumbo ni nada, los del grupo de menores de 45 años. Lo importante es que las personas con riesgo se vacunen cuanto antes y en ello estamos, por ejemplo, con los mayores y a ver si, entre todos, pues conseguimos dar solución a esto. Vamos a ver las previsiones del tiempo. Ya os he dicho yo que lluvia, que lluvia, que lluvia, pero bueno, vamos a escuchar a los de la Agencia Estatal de Metodología que a ver qué tienen que decirnos sobre el tema del tiempo. Hola, ¿qué tal? Esperamos para las próximas horas cambios en el tiempo con una tendencia a un tiempo más inestable y cambiante esta tarde y mañana por la tarde. Chubascos tormentosos en áreas montañosas de la mitad norte, peninsular, mientras que avanzarán precipitaciones por el suroeste ya últimas horas de hoy de cara a la jornada de mañana viernes, siendo localmente más intensas en el estrecho y en zonas de costa del oeste de Andalucía. Unos cambios que ya se intuyen en las imágenes del satélite Meteosat con nubosidad alta avanzando por el oeste. Hoy contaremos con calima en muchas zonas, una calima que ya se retirará de cara a la jornada del viernes en el mapa de superficie. Vemos el avance de la borrasca situándose en el suroeste peninsular allí en las próximas horas y próximos días contaremos con inestabilidad. De cara a la jornada de esta tarde en el mapa de símbolos vemos nubosidad de evolución que crecerá en la mitad norte peninsular sin descartar chubascos tormentosos en el interior de Galicia, en la cordillera Cantábrica, en el sistema ibérico y central y en los Pirineos. A últimas horas avanzarán ya las precipitaciones por el suroeste peninsular. Tiempo estable y seco en el archipiélago Canario. Temperaturas hoy que bajarán en el sur, sobre todo en el suroeste, meseta sur, también en zonas del nordeste peninsular con máximas de 20 grados en Oviedo, 21 en Bilbao, altas en el Cantábrico aún, 15 en Cuenca, 17 en Cáceres o 18 en Murcia. De cara a la jornada de mañana, viernes, precipitaciones en el suroeste peninsular, nubes bajas sin descartar alguna gota en el Cantábrico, también sin descartar precipitaciones débiles en el norte de las Islas Baleares, intervalos nubosos en Canarias, por la tarde no se descartan algunas precipitaciones débiles en el norte de las Islas más montañosas, precipitaciones por la tarde en la península en el sur peninsular y nubosidad de evolución que dejará precipitaciones en la mitad norte en los sistemas montañosos, en los principales sistemas montañosos. Temperaturas para este viernes que bajarán en el Cantábrico de 21 grados pasaremos a 15 de máxima en Bilbao, 16 de máxima en Cuenca, 18 en Cáceres o 17 en Murcia. Esto es todo, nosotros lo dejamos aquí. Si desean más información no duden en consultar nuestra página web. Iremos contando si llegan esas lluvias y cómo se producen en la comarca de la sierra. Esperemos que no traigan ningún efecto nocivo por supuesto para nuestro pueblo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención, por su compañía, por saber estar ahí, por ayudarnos cada día a intentar crecer y a intentar mejorar un poco la televisión que damos a la comarca de la sierra de Cádiz. Mañana volveremos con más información aquí en Noticias Sierra de Cádiz, en Canal Sierra de Cádiz. Hasta mañana. ¡Gracias. Gracias.